La teniente de alcalde del ayuntamiento de Estepona del área sociocultural Begoña Ortiz y Julio Pérez, director del Festival de Cine Fantástico, junto al escritor y ganador del Premio Planeta Javier Sierra y el periodista y presentador del canal 24 horas de televisión española Moisés Rodríguez, presentaron la vigésima semana internacional de cine fantástico de la Costa del Sol en una Valle Romano Gol y Resol, en el que también asistió el director del complejo Javier González. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Como sabéis, esta rueda de prensa es para dar pistoletazo de salida a la inauguración que comienza esta noche de la edición número 20 de la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol. Y os voy a decir, aunque los conocéis prácticamente a todos quienes se sientan en la mesa aquí a mi derecha, está Javier Sierra, que va a ser uno de los conferenciantes que esta noche abrirán el festival. A su lado Begoña Ortiz, que es teniente alcalde de Estepona y concejala del área sociocultural. Moisés Rodríguez, periodista de televisión española y director del programa Secuencias, que todos los viernes, aquellos que somos aficionados al cine no nos perdemos. Y también está Javier González con nosotros, que es director de una Valle Romano, al cual agradecemos su colaboración por habernos atendido tan maravillosamente bien como nos está atendiendo ahora. Entonces, si os parece, va primero a decir nuestra concejala algunas palabras y después pues daremos el paso tanto a Javier como a Moisés y también que Javier nos diga algunas palabritas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es un privilegio estar entre dos profesionales de esta gran envergadura. Como bien ha dicho Julio, 20 años que tenemos ya de la Semana de Cine Fantástico, 20 años a través de los cuales hemos dado más de 23 unicornios de honor. Este año, por ser una edición especial, vamos a dar dos unicornios de honor. Esta noche se lo daremos a Manuela Velasco y en el acto de clausura se lo daremos a Silvia Tortosa. Además de los unicornios de honor, durante estos 20 años también se han dado pues diferentes premios por categoría, como son el premio especial de jurado, el premio Asban y premio y memoriam para todas aquellas personas pues que han trabajado y trabajan hoy en día en este género. Sé que vosotros dos pues os gusta mucho este género fantástico y tenéis bastantes libros publicados, bastantes programas y para mí es un verdadero placer estar con vosotros. Bueno, decir también que esta noche la gala de inauguración pues se va a estrenar un cortón de gente que son de aquí de Estepona y están muy ilusionados y encima con estos dos protagonistas de esta noche pues qué honor para ellos. Invitar a todos los esteponeros a esta tarde a partir de las 8 en el Auditorio Felipe VI hasta completar aforo y voy a hablar un poquito, voy a introducir un poquito a estos dos grandes profesionales. Moisés Rodríguez nace en Tarraza en 1965. Sí, sí, no nos escondemos. No nos escondemos de la edad, aquí estamos todos más o menos, de la misma quinta. Periodista de Televisión Española desde 1989, actualmente presentador de informativo en Canal 24 de Televisión Española y director y presentador del programa de cine, secuencia 24. Redactor de programas de investigación como informe semanal, en portada, Línea 900, Documentos TV, así como de espacios, presentador de espacios deportivos como Estudio Estadio, El Rondó, Club de Fútbol. Ha estado presente y creo que ha sido un lujo y un privilegio en cuatro mundiales de fútbol, cinco Eurocopas, seis Juegos Olímpicos... Ninguno participando en actividad. Hombre. Se suele dejar los profesores. Cuatro Juegos Paralímpicos y otros acontecimientos mundiales de atletismo y natación. Destacar el premio otorgado a la Antena de Plata al mejor presentador de televisión del año de 2013, otorgado por la Academia de Periodistas y Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. Y este año también. Anda. Este año también. Muy bien. Pues, felicidades. Doctor en Periodismo y Cine y miembro de la Academia del Cine Español de la Asociación de Prensión Internacional. Creo que he hecho una buena presentación. No, no, no. Ahora me oigo y digo, madre mía, así que he hecho bien. Bueno, es que tenéis los dos. Le he dicho un privilegio, un currículum. Es el que ha hecho más cosas. Y Javier, cierramos ahí con el más jovencito, ¿eh? Es importante, es importante. Nace en Teruel en 1971, estudió Ciencia de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Es uno de los escritores más importantes ahora mismo en nuestro país. Sus obras se traducen a más de 40 idiomas y son fuente de inspiración por muchos lectores, pues, que buscan algo más que entretenimiento en un relato de intriga. Ha publicado novelas como La Dama Azul, La Puerta Templaria, La Pirámide Inmortal, En busca de la Edad de Oro, La Cena Secreta, sigo, sigo, sigo. Leas todos, que sigo. Como trayectoria profesional, cabe destacar que es cofundador de la revista mensual Año Cero, en el año 1990, director de la revista Más Allá de la Ciencia y presentador director de espacios como Moisés. Destacar varios galardones literarios como finalista del premio novela de la ciudad de Torrevieja, premios internacionales como premio latino Book Award, otorgado a la mejor novela histórica del año 2007 y también a la mejor novela de aventura en el 2011, ¿correcto? Son premios de Estados Unidos, sí. Y el premio más importante, creo que ha sido el premio Planeta 2017 a nivel nacional con la novela El Fuego Invisible. Eso es. También ha recibido honores como ser hijo adoptivo de Ágreda, Soria en 2009, hijo predilecto de su ciudad natal, Teruel, en 2018, y la Cruz de San Jorge, la más alta condecoración que se da en esa ciudad. Y bueno, echan las presentaciones, para mí es un verdadero placer cederle las palabras y que nos introduzcan un poco lo que van a hacer esta noche en el auditorio. Buenas tardes. Primero de todo, debo confesar que me siento muy a gusto por esta invitación del Festival de Cine de Estepona por una razón que comprenderéis inmediatamente, y es que el cine es la gran máquina contemporánea de contar historias. Y para un narrador, como es mi caso, el estar cerca de un lugar donde se muestran todas estas historias es muy importante. Y además, ha llegado en un momento especial para mí, ¿no? Que lo comentaremos también seguramente esta tarde. Y es que ninguna de mis novelas se ha adaptado todavía al cine, principalmente por problemas presupuestarios. Imagínense, en El ángel perdido, por ejemplo, en una de mis novelas, coloco un submarino nuclear de la clase Virginia en la ría de Vigo. Esto a nivel presupuestario es una locura, ¿no? Claro, por esas razones ha costado mucho que mis novelas entren en el séptimo arte, pero ya puedo anunciarles que va a entrar una de ellas, que es El fuego invisible. Se hizo público ayer en el Festival de Televisión de Vitoria y se está trabajando en una producción internacional para adaptar a serie, que es otra nueva forma de contar historias audiovisuales, esa novela que ganó el Premio Planeta en 2017. Pero con Moisés hemos venido a hablar de algo que nos fascina a ambos, que tiene que ver con los orígenes mismos de la historia del cine y que es el cine fantástico vinculado a extraterrestres. Y dirán ustedes, bueno, esto de los extraterrestres aparece después. No. En la famosa película de Melié, del viaje a la luna, ya se encuentran los primeros extraterrestres de la historia del cine. Estamos hablando de la prehistoria del séptimo arte. Y desde ahí en adelante han pasado muchas cosas. El extraterrestre nos ha servido de espejo para contarnos cómo somos, qué somos, en qué situación histórica nos encontramos y ha servido para mediatizar una cantidad enorme de mensajes que cuando los analicemos en perspectiva esta tarde creo que va a sorprender a muchos de los asistentes. Creo que va a ser un paseo maravilloso y lo voy a hacer de la mano de Moisés, que es el compañero de viaje perfecto para esto. Porque compartimos pasión, compartimos ojo para esas cintas que nos han maravillado y además servirá de preámbulo para una película que es, bueno, yo diría casi que es como el Quijote para los libros de caballerías. Es esa especie de análisis de lo que ha sido la historia del cine vista desde una perspectiva, en fin, un poco bufa, pero que es maravillosa, que es Mars Attack. Así que, bueno, creo que con la cinta de Tim Burton coronaremos un coloquio que va a ser intenso, fascinante y lleno de guiños con muchas cosas que hemos preparado. Que ahora igual Moisés adelanta alguna. Cuando un narrador como Javier habla, y además tengo el privilegio de compartir con él en amistad y primero agradecer al ayuntamiento, aquí también a Javier y sobre todo a Julio, que haya contado con nosotros para abrir un festival que cumple 20 años, que como dice y reza el eslogan, 20 años no es nada, y aquí está Javier Sierra, que lleva más de 25, a pesar de su juventud, vinculado a la narración y a la búsqueda de esas fantasías que también nos transmite a través de los libros y de su oratoria, que la verdad es que cuando lo tengo de invitado en el programa de cine es un auténtico privilegio y nos callamos todos para escucharle a él. Y aparte de que sube la audiencia un montón, es que da gusto oírlo hablar. Y si encima cuando lo leen se introducen en sus historias, pues mucho mejor. Todas tienen su parte cinematográfica y efectivamente sorprende que sea la primera novela, la última, la de El fuego invisible, y no las anteriores que son todas tan visuales, tan cinematográficas, pero bueno, más vale tarde y seguramente después vendrán más proyecciones de pasar a cine sus novelas. Vamos a hablar básicamente de lo que ha dicho Javier, esa historia a partir de... No va a ser un catálogo de películas, ni mucho menos, sino va a ser una exposición que Javier ha articulado muy bien, contextualizando históricamente también por qué cada una de las películas donde el cine y los fenómenos de platillos volantes extraterrestres están vinculadas, todas tienen un porqué y yo creo que va a ser de la mano de Javier una auténtica lección de historia lo que vamos a vivir esta tarde. Animamos a que todos los amantes o no del cine, de la novela, del cine, de la fantasía, del género fantástico y sobre todo de este festival que durante 20 años Julio Peces ha llevado de forma fantástica y que arranca hoy, pues que disfruten con nosotros, sobre todo porque la cartelera y no cinematográfica, sino del festival, yo creo que es muy atractiva. Además tengo el privilegio, Julio, de cerrar el festival este sábado que viene en la clausura, con lo cual abro y cierro el festival, eso no está al alcance de muy pocos, esto no lo ha hecho nadie, pero yo no sé si en, yo creo que ni en Berlín, o sea que está fenomenal, un lujo, vamos. No, bromas aparte, gracias por contar con nosotros, nos lo vamos a pasar muy bien y estamos encantados de estar en esta tierra que como decía Javier, salir de Madrid ya y venir a las tierras malagueñas ya es un auténtico privilegio. Si encima es para hablar de ovnis y de cine, ya está todo cerrado. Muchísimas gracias. Os esperamos. Pues bienvenidos todos. Nosotros no llevamos tanto tiempo aquí en Estepona, somos los nuevos, pero sí que queremos venir y quedarnos, y desde Ona Hoteles lo que queremos es ratificar nuestro compromiso con Estepona y con el mundo de la cultura y darle la bienvenida y nuestro agradecimiento por contar siempre con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros.